la irresponsabilidad de una persona al conducir una motocicleta exceso de velocidad y en estado de ebriedad pudo haber causado una tragedia llevando como acompañante a su esposa e hijo no bajó su velocidad en la glorieta del cruzamiento de la avenida félix gonzález canto y la transversal golpeando a otro motociclista que circulaba de sur a norte en ese punto causando la fractura de una pierna de la acompañante del señor miguel magaña burgos y el conductor ebrio también fue llevado al hospital con fracturas y en estado delicado el sur a norte y este pues él no y no respetó su alto y invadió el carril me impactó y mi esposa se le rompió se le rompió la la tibia del huesito pues ella tiene el seguro social y todavía no no ahorita lo parece que va a salir va a estar un casi un mes sin hacer nada y este pues él ¿Usted ya presentó su denuncia ante las autoridades o la va a presentar? a eso vengo a eso vengo ahorita sí a eso vengo sí el responsable el presunto responsable se encuentra detenido? al parecer sí porque anoche lo estaban custodiando ¿se dio cuenta de que el peritaje salió a su favor de usted que él fue el culpable? como sea que lo que le hagan él me agarró del otro lado casi ya cruzando un segundito más ya había cruzado sí 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 así es el médico me dijeron que estaba tomado ¿a usted también le hicieron exámenes? sí así es pero yo no yo no tomo hace tiene ratito que no bebo ok entonces años que no bebo sí así es ¿se habla de una o de un menor de edad que venía con ellos? sí el niño cayó ahí y ahí estaba estaba llorando lo único que alcancé a ver ¿él venía solo con el niño? no con el niño traía una señora y el niño ¿pero no le pasó nada al niño? al parecer no al parecer no le pasó nada al niño estaba sanito ¿la que sufrió más heridas fue su esposo? y él también y él también sí a él lo levantaron más un poquito más más grave para canal 10 jorge q imágenes benjamín carrillo ¡acete! ¡capitulado! 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 Death to death ¡capitulado! ¡ escrito! Gracias.